Peras al almo, perro al conejo Me la suda, me la suda lo que puedas pensar No piensas, no sientes, no existes Eso dijo el gran filósofo Con unas rimas imposibles Con unas rimas mágicas que yo te hago Porque soy un top, porque soy el flop Y miro la luna y me imagino que tú estás ahí Porque donde tú estás yo estoy Y flipándolo estoy Y yo estoy tan solo Ay qué dolor, ay qué dolor Esto es solo, pero me da igual 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 Tu corazón es un televisor, patinete, allá lo que sea Hoy voy a comprar un conejo, pero si quieres te compro un perro Lo que pasa es que tuve un perro y no me cayó bien Me cayó mal Me das una, me das una, lo que puedes pensar Me la suda, me la suda lo que puedas pensar Me la suda, me la suda, me la suda Me la suda